¡Halo, gente! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén realmente, realmente muy muy bien porque me encuentro muy feliz de estar con ustedes en otro nuevo y preciado video. Ya que como estarán viendo acá abajito en el título estaremos haciendo otro make-up challenge, pero esta vez no será con mi papá. Gracias, gracias, Satanás, gracias. Sino que será con alguien más especial, quien es mi prima Jacqueline. La cual está aquí. Saluda a Jackie a todo el mundo. Hola. Hola, preséntate, preséntate, por favor. Yo soy su prima. ¿Cómo te llamas? Jacqueline. ¿Tipo de sangre? ¿Edad? ¿Tienes novio? Sí, no. ¿Cuántos años tienes, Jackie? Seis años. Ay, qué bonita. Ay, qué épocas. ¿A mí qué me vas a estar así? Te voy a maquillar. ¿Y me vas a maquillar bonito? Sí. ¿O vas a intentar? Voy a intentar. Muy bien. En esta ocasión Jackie me cayó de improvisto con este video así que no tengo mi maquillaje pero gracias a nuestra abuelita tenemos maquillaje de improvisto así que puede que algunas bases o algunos colores no me queden muy bien por mi tono de piel pero no importa. Eso hace más divertido el video. Así que ya no hablemos tanto y que empiece el video. Así que Jackie, dime ¿con qué vas a empezar de todo el merjulje que tenemos aquí? Con la base de maquillaje. Ah, a ver. ¿Es una niña muy inteligente? ¿Te gusta ver videos de maquillaje, Jackie? Sí. Ay, qué bueno. A ver si me dejas a beautiful eye. No tenemos esponjitas así que va a tener que hacer con la mano, ¿eh? No se quejen, por favor. Mira bien bonita sus manos. Ay, no manches si me veo bien blanca. No manches. Me voy a tener que esfoliar o no sé qué. Shusha. Es que dicen que mientras más te acerques acá se va a mandar. ¿Qué hago, Jackie? ¿Fruzzo de los labios? ¿Así o algo? ¿Qué hago? ¿Hago qué? Ay, mira. No me queda tan mal este color. No sé si es que ahorita traigo más de blanca entonces por eso se me denota más. Ya encontramos brochitas porque yo no traje mis brochas como dijo. No traigo nada de mi maquillaje así que Jackie va a proseguir a pintarme los oclayos. Prosigue. Prosigue, Jackie. Prosigue. Como tú quieras pintármelo. Tú digas qué perrón se va a ver tu ojo. ¿Y maquillas a tu mamá, Jackie? Sí. ¿Sí? ¿Y qué opina tu mamá? ¿Sí? ¿Sí le gusta cómo termina su maquillaje? ¿Y te dejo utilizar su maquillaje o tú tienes el tuyo? Sí. ¿Y te ayuda a tus hermanas o solo tú la maquillas? Y yo sí. En las pijamadas a veces casi siempre en el suelo. ¿Sí? Ay, qué bonito. Yaqui, todo se puede borrar con mucho... Es de no te pide porque no me vuelvo en el suelo. No me lo tienes que decir. O sea, yo ahorro y ahorro el maquillaje de cejas porque sé que tengo muy peludas mis cejas. Cuidado. Está muy chiqui. ¡Ten cuidado! ¡Yaqui, ten cuidado! ¡Ay, Dios santa! ¡Ay, tú prosigue, Jacqueline! ¡Ya ni modo! No hay vuelta atrás como la vida misma. ¡Ay, Dios santa! Quiero ser cruel contigo. ¡Ay, yo siendo buena onda dejándote grabar y tú diciendo que quieres ser cruel conmigo. Mucho. ¿Mucho? Como tu papá lo fue conmigo durante mi niñez. Si sabes que tu papá era bien manchado conmigo, ¿verdad? No, era bien manchado conmigo. Sí, Alonso, te estamos hablando a ti. ¡Ten cuidado! ¡Ay, Dios santa! Voy a despegar. Yo no me he visto. Y si lo he hecho, he sido muy levemente, ¿ya? Siento que está muy fresco. Dejen que se seque porque de por sí se va a cagar. ¡Ay, Jacqueline! ¡Cuidado! Si quieres, yo me pongo esa madre. ¡No! A ver. Cuidado, Jacqueline. No me vas a picar el ojo. ¡Ay, Dios santa! Quiero pestañear. Ya. ¡Ah! 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 ¡Eso no! ¡Esa madre! Recuerden que... Flashback de Vietnam. Recuerden que esta madre me da mucha cosa. Gracias a mi papá. Como ojos de... Te va a caer medio muy bien. ¡Sómate! A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo, yo! ¡Yo! ¡No, es que no manches! Bueno, no tengo... Mira, ¿se cuenta que se va con eso? ¡Ay, Dios santa! Y esta tortura china te vas a hacer tú con lo que estés. A menos que no quede las pestañas de china. Ah, y siempre se pone primero la... Primero se enchina y luego se pone la cosa negra. Tip de belleza, ¿eh? Se te va a caer el ojo. Se nos va a caer el ojo, bien dicho. Polvo blanco. Se me ha doblado. ¡Es iluminador de aquí! ¡Es iluminador! Ok. Y recuerda, si voy a brillar, que brille bien. ¿Ya? Ay, no sé cómo chingos me lavo la cara ahorita. ¿Ya está lista para conquistar al mundo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué me falta? Es que no me quiero ver al espejo. ¡Me dio una idea! A ver. ¡Ay, los niños y sus ideas! ¿Por qué? Vas a hacer una mariposa. ¡Ah! ¡Me estás haciendo una mariposa! ¡Súper sí! Niña, ¿qué? ¡Ay, ya no es maldad! ¡Eres igual que tu padre! ¡Te me lo he dado que te ha educado Alonso! ¡Se ve que te ha educado Alonso! ¡Me siento bien cuernuda! ¡Ay, me parece un toro! ¿Me dejas maquillar a tu papá para un video? Sí. ¿Sí? ¿Me das permiso de maquillar a tu papá para un video? Sí. ¿Y poderla hacer como yo quiera que maquillarlo? Sí. ¿Lo prometes? Sí. Ya está cabrón, te toca a ti. Para que ya no tengas nada. ¡Ah! Ya no tenga al ser amado. ¿Por qué? ¿Nunca tengas hijos? ¡Ay, no! Yo no quiero hijos. ¿Por qué? ¡Ay, no! ¿Quién? No, yo tampoco. Yo no quiero tener hijos. ¿Quiénes? Me encanta que Jacqueline no se esconde en una fachada de niña buena. Ella es como eso. Muy bien, Jacqueline. ¡Ay, ya me quitaste las dientes! Bueno, ya chingueso, ya. ¿Ves? Te estoy diciendo que esto al final va a ser un maquillaje de Halloween. ¿Cuándo te vayas a ir a pedir dulces, mi acusación, por favor? ¡Ay! Yo ya no pido dulces, ya que a mí ya no me dan dulces. A mí me dan tachas y pericos. ¿A qué no? Que mejor te den verduras. ¿Eh? Que te den verduras. ¿Verduras? ¿Para bajar de peso? Y a mí que me den dulces. Yo ya tengo el video para comprarme las otras salas. ¡Me duele la gente! ¡Me duele la gente de ser tan hermosa! A ver. Ah, es que el highlight es importante. ¿Por qué? Porque brillo mucho, ¿verdad? Me ayuda a brillar más de lo que ya brilla ahorita. A ver. ¡Puncha! No te hay que bañar. Te vio más bonito. ¿Ya? ¿Ya? A ver, antes de que yo me vea bien, ¿qué palabras para el público? ¿Qué opinas de tu maquillaje? Que hay un lado bueno y que hay un lado feo. ¿Feo? ¿Muy feo? Más feo. ¡No! Que hay un lado malo y un lado bueno. Es tu metáfora hacia este maquillaje. ¿No sabes que es una metáfora, verdad? Mira, esta es para cuando vas a una boda y esta es para Jalobo. Fíjense bien, guashen bien este lado de la boda. Quiero que así se vayan maquilladas o maquillados a una boda. Y este es el lado de Halloween. Así vamos a poder pedir dulces, pedir verdura, lo que caiga. Así que ya me voy a ver en el espejo que está atrás de nosotras. ¡A su madre! No manches, Jacqueline, parezco que me dieron la madre así de esas veces. Creo que Jacqueline acaba de representar todos los putazos de toda mi corta vida que mis papás nunca me dieron cuando era niña. No mames, Jacqueline. ¿Cómo me voy a quitar esto? Y pues bueno, ese sería el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta hermosa colaboración que hice con mi prima Jacqueline. Si les gustaría algún día volverla a ver y hacer otro tipo de challenge, por favor, comentenlo acá abajito. Si les guste el video, póngale un like. Póngale me gusta, súper meagrande. Y comentenme si les gustaría este tipo de make up para Halloween o para una boda. No se intervienes de seguirme en mis redes sociales que siempre estarán apareciendo en alguna parte de la pantalla. E igual te las dejo acá abajito en la descripción. Yo soy Toquita. Y yo soy Jackie. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Les pido Jackie. Adiós. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal y suscríbanse.